¡Voy con la palma! ¡Acá también estamos! ¡Voy con la palma! ¡Voy con la palma! Yo soy la que lucha, la que canta, la rama, la rama, la que tira la manga y le canta el amor. Yo soy la que lucha, por el cansan de los sueños, la que hermoso te atrevo, nunca hermano, nunca el sol. Yo soy la mamá del ánimo Paola, del ánimo Diego y del siempre Javier. Yo soy el espejo de los miedos que digan, hasta que me dan las pistas y lo entienden muy bien. Yo soy ilusiones, yo soy las historias, que los grandes aún no le dan, me permiten contar que desde que nadie, con el nombre de palomas, que se abre y se cierra a la vida del mar. Yo soy la mujer, que jamás vamos a ver bien, la que dio sin meditar todo lo que hay que dar, la que a pesar de todo, no perdió la confianza, la que abierta el amor, suelta y vuelve a esperar. Yo soy con orgullo, la que canta, la rama, la que tiene la vida más incondicional, la que canta, la que algunos preguntan, como a un hombre famosa, soy de un día de mil veces, y con eso ya está. Yo soy ilusiones, yo soy las historias, que los grandes autores me permiten contar. En este escenario, con telón de palomas, que se abre y se cierra a la orilla del mar. En este escenario, con telón de palomas, soy de un día de mil veces, y con eso ya está.